¿Qué pasa? Señores, está con Ron porque se viene el gas y estamos... Ah, traemos carro, ¿no? Eh, pues hay un carro ahí al lado, vean. Vamos. Oh, shit. Estoy contigo. Ya estoy arriba del carro. Ya estoy. Ok, va todo derecho aquí. Vamos bien. A la izquierda. Todo derecho. Y ahí a la derecha. ¿Dónde? ¿Ahí donde marcaste? Sí. Ahí está, ya estamos fuera de vista. Ya no nos vemos. Empezamos a ir a... A derecho, ¿no? Dale todo derecho, wey. ¿Ahí donde marcaste? Sí, sigue toda esta avenida, wey. Esperamos que no nos toque nadie. Hay una casita ahí, wey. En fin. Ohhhhh! 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 Que la verga! Hombre, que verga. Que buen verga. Le hicimos el domingo bien duro a mi compa, wey. o 4 queridos